Hey what's up compas, ¿cómo están? Espero que estén poca madre, sean bienvenidos a este nuevo video Video en el cual vamos hasta la ciudad de Chihuahua, Chihuahua cabrón Vamos a disfrutarnos, vamos a gozarnos como uno verdadero guerrero, la ciudad de Chihuahua Espero y creo que va a estar bastante, bastante chingona, vamos a probar alguna comida típica por allá Y finalmente iremos a un evento super chingón de nuestros compas de Tecate Que es el Tecate Republica, si eres de Chihuahua seguramente lo conoces, seguramente has escuchado hablar de él Y bueno, desde esta hermosa vista y junto con el compa Roche que me acompaña en este video Compa Roche, han sacado unas tomitas exóticas ahí No se lo esperaban que el compa Roche iba en este video, pero aquí está el gallo Véanlo, disfrutando de esta chingoncísima vista, está super chingona la verdad Compa Roche, ¿qué esperas de Chihuahua? Espero que sea una bella ciudad y que nos reciban con madre Eh güey, ve este paisaje, ve este paisaje Su paisaje paradisiaco Desde este momento, Chihuahua, me encantas Desde este momento, de hecho ya estamos entrando a Chihuahua Y vamos a ver qué aventura nos esperan en el tren, así es que ¡Acompáñenos! ¡Vámonos! Y bueno compa, ya estamos aquí trepados en el tren, cabrón, en el tren del mami En el tren vamos directo hasta dónde, compa Roche Hasta Chihuahua Hasta Chihuahua Son 18 horas de camino, es un viaje bastante largo Ya llevamos prácticamente la mitad Sí, pero la neta es que el viaje valió la pena La neta hay paisajitos bien exóticos Que neta vale la pena mirarlos, vale la pena apreciarlos cabrones Porque están muy muy chingones Paisajes pues exóticos, más que todo Y más que nada Pues todavía nos queda pues medio camino Nosotros salimos a las 6 de la mañana Tenemos 10 horas ya de camino Ha sido un viaje bastante cansado pero también bastante entretenido Mira ya ves a lo que nos referimos como entretenido Estoy seguro, se salió el vagón Nos vamos a quedar ahí varados en la vía Y pues ya ya pronto vamos a estar por allá por Chihuahua Por Chihuahua, Chihuahua Así es que ¡Acompáñenos! ¡Vámonos! Y bueno compa, ya nos está cayendo la noche Ya se metió el sol totalmente Este, aquí está mi compa Roche ¿Pedimos qué pedimos, gallo? Un reycillo y nomás pa Un ribeye, un ribeye, un cortecito de carne exótico para amenizar Para ir cenando una vez, para cenar temprano Mira nada malo que acaba de llegar, cabrones Hira de compa Roche Así se siente Pura calidad, pura calidad, cali-tex A ver compa Roche, ahí aviéntate el corte, el corte, el primer corte Ah, mira guacho el cortecito exótico este ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y si está, y si está rojizo, mira Echa nomás, mira nomás A ver, echámonos pa'ca Está bueno Está muy bueno Y bueno compas, vamos a pasar a deleitarnos este cortecito exótico Y pues nos vemos llegando a Chihuahua Así que nos vamos por allá por Chihuahua, compas ¡Ánimo! ¡Vámonos! Y wepa compas, ya estamos acá desde Chihuahua Chihuahua, cabrones Nos vamos a disfrutar la ciudad como unos verdaderos héroes Como unos verdaderos guerreros, cabrón Así es, en este momento me encuentro en grutas Y me encuentro con el compa Roche Y con el compa Querela Acá es de Chihuahua, ¿qué piensas de la comida de Chihuahua? ¿No has comido nada? Sí, ya comimos La carne está espectacular Tengo un conocedor de la carne, por cierto, compa Roche No, aquí la carnita está bien perra, wey Pero no, va a estar perro aquí el recorrido Esperemos Esperemos que no la pases Chihuahua Pasarla chingón y allá en el concietito estar acá Tranquilón Va a estar Molotov Va a estar Cártel de Santa, cabrón Va a estar Zoe Creo que se va a poner bastante, bastante chingón Y en este momento nos encontramos en las grutas de qué? De nombre de Dios De nombre de Dios Por eso traigo a este cabrón Porque este güey sabe los nombres de todos Yo traigo la geolocalización bien mental Trae el GPS en la cabeza, wey Entonces, pues ahorita vamos a pasar acá a las grutas Vamos a ver qué pedo Vamos a ver cómo nos va, cabrón Así es que, ¡acompáñenos! ¡Vámonos! Y bueno, compas, en este momento ya estamos entrando a las grutas Dicen que, pues están muy chingonas Que es como un kilómetro y... ¿Y qué? Un kilómetro y medio Aquí está la mente maestra, ¿cuántos? Un kilómetro y medio Puedes durar una hora y media Y ojalá que nadie se tire ningún pedo Porque vamos en fila Compa Roche, ¿qué opinas de esta rutita? Ah, wey, dice la señora Que a lo mejor te puedes sentir mal, wey Que te sientes acá Ah, pero la temperatura La temperatura dicen que alguna cambia Que va a cambiar Por eso este güey trae su chamarra extra acá Sí, sí, sí Es exótica Chamarra exótica Este güey, mira De la primera hasta acá Exótico Es que esa es la clave La clave del éxito Pues ya vamos a entrar, compas Venga, tu madre Ya está frío Ya se siente Cuida A ver, vamos a entrar Ya se siente frijolito Ahí les van las tomas exóticas Vámonos Mi compa Querela ya está sacando una foto Exótica Ese es el rey del exoticismo Sí, güey, velo Guáchanmelo, guáchanmelo Le voy a tomar yo una fotística Debería darnos clases, güey, porque no Sí, güey, dile, ¿cómo le haces? ¿Cómo sientes ser la fotógrafa oficial? Te voy a tomar una cara a mí mismo Pues bien, mi hermano Te tome y tome al favor Sí, aquí estoy tirando fotos Normal El compa Roya ya se metió el fotógrafo oficial Ya me cagué la cámara, yo quiero Vamos a ver si tienes talento Si no Yo, 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 yo Yo quiero que me enseñen Quere, quere, unos tips, unos tips, unos tips aquí A la racita Tanto a nosotros como al público Mira, las mujeres siempre tienen un problema Tienen un chingo, güey Bueno, pero en las fotos El problema principal es que siempre se pega en el brazo así Y eso hace que se vea más ancho En los hombres puede ser un paro Porque si lo despegas, ya se ve flaquito Entonces, cuando ves que salen así las viejas En las fotos Es porque saben el truco Buen tibet Bien Trucos del compa Querell Sí, güey, al rato me van a ver a mí también ahí ¿Cómo, cómo, cómo? Y bueno, compa, ya terminamos Aquí nos encontramos un gallo Que es su seguidor del canal ¿Cómo te llamas, gallo? Me llamo Luis y me dicen el huisho ¿El huisho? El huisho El muchacho Aquí de Chihuahua Mucho gusto conocerlo, compa Igualmente, caro, perdón Un saludo a la racita de Chihuahua El amo de las fotos De las fotos Bueno, pues ya está, gallo Cuídate mucho, mucho gusto Igualmente Ánimo Y bueno, ahora no sé a dónde vamos Pero vamos Y bueno, compa, ya estamos acá Venimos a comer, cabrones Venimos a un lugar que se llama La Casona El cual está muy, muy chingón La verdad Está bastante elegante Bastante... ¿Cómo dirías tú, Roy? Bastante exótico Venimos aquí a... ¿Eh? Muy espectacular ¿Cómo está? Muy espectacular ¿Cómo está? Contempla No sé cómo nos dejaron pasar Pero aquí estamos La mayoría de nosotros pedimos cortes de carne Porque nos recomendaron que la carne acá de Chihuahua era muy rica Ahorita pedimos una entrada ¿Qué es esto? Yo no supe qué era Machaca ¿Machaca? ¿Es machaca, Roy? No, dijo que era carne seca parecida así como machaca Carne seca parecida así como machaca Échale, esa madre me cuesta un billete Ponte tú, el aguacate El aguacate es lo más caro Es caro, ¿no? Es cierto Limonaje este también es caro No sé si ahorita está caro, pero... Échale, échale, échale Ahí se va a comer esta onda Dale Y bueno, compas, después de aquí de comer Vamos a ir directamente hasta el Festival Tecate República Vamos a ver cómo se pone Yo sé y creo que se va a poner bastante, bastante chingón Así es que por allá nos vemos, cabrones ¡Vámonos! Bueno, racistas, aquí ya estamos en el Tecate República Vamos a ver cómo se pone este cotorreo Vamos, vamos a pasar bien a ver el escenario Compa Roche, no está Enigma Norteño, lo siento Yo quiero ver a Molotov 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 está chingón ¿Qué llamas? Fernando ¿Qué es el solar? Fernando, Quillo ¿Quién vienes a ver? A Zoe A Zoe ¿Cuál te sabes de Zoe? ¿Sale, obvio? ¿Qué soñaste? No, muchas cosas Una, que te sepas de Zoe Dime, dime, un hombre, un hombre Vía Láctea Vía Láctea ¿Ya está muy lejos o como? No, 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 no De Chalino Sánchez ¿Cuál te sabes? De... Chatita, ¿sabéis? No, está informado alguien ¿Cuál es la técnica para una buena selfie? Vamos a empezar con este estómago ¿Esta cola para qué es? ¿Para las rondillas o para qué es? ¿A qué quieres saber? A Porter ¿Tú? ¿No puedes saber? ¿No sabes de cartel? ¿No sabes de cartel? Dime una Leve ¿Qué tal leve? ¿No eres una bella? ¿No eres una bella? ¿No eres una bella? ¿No eres tú? ¡Con Marley! ¿No eres una bella? ¿No eres una bella? ¿Por qué no puedes ser una bella? ¿Por qué tienen una bella? ¿El cartel? ¿Sabes cómo se llama una bella? En realidad yo siempre tenía esa duda ¿Norma? ¿O sea no se llama rajona? ¡Norma Montserrat! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí Luna Bella! ¡Bien ahí Bob Marley! ¡Muy bien! ¡Disfruten el concierto! ¡Ánimo! ¡Muy bien!